¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Traylor, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos a ello, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos ha reservado esta semana. Tenemos el primer clip que dice, defendiendo yo solo un miraje con el Scout. Uno para cinco. Vamos a verlo. En este caso, por un humo. Eso no es un one way ni es nada. ¿Se va a quedar ahí con el Scout? Adiós, que le va a hacer un ninja. Será puto troll con el título que ha puesto. No te creo, tío. Y no se dan cuenta que hay alguien... O sea, la ca... O sea, el terrorista ha dicho, coño, un humo aquí de puta madre para plantar. No ha pensado en ningún momento que había alguien ahí. Eso sí, le ha defendido de puta madre solo con Scout. Todo hay que decirlo. Siguiente clip. Cuatro kills en dos segundos. Vamos a verlo. Vamos a hacer primero. Y maravillosa triple que acabamos de presenciar. El día que me la saque será el día, vamos, del canal. Tiene que pasar algo maravilloso. Siguiente clip. Cuando te flasheas, estás en una esquina. Vamos, que está puteado. Vamos a ver lo que le pasa. Está súper encerrado. Uno para cuatro, de hecho. Vale. Está flasheado. Mata. A dos de un osco para el tercero. Que le iba saltando. Y de una ronda que tenían completamente ganada. Como dice, flipping el oasis. El que le queda está en CT. La bomba estaba plantada para CT. Le mete ese quick. Y consigue, chicos y chicas. Ganan la ronda porque va a defusar la bomba. Flipar. Bueno, el throw que han hecho los terroristas. Pero qué suerte que ha tenido también el usuario que lo ha enviado. Lo siguiente clip. Un ace de Jampi. Que esto, si no me equivoco, es para acceder a la Blast Pro Serie a las finales. Mad Lions perdió contra Ence, si no me equivoco. Y me parece que hoy se juega Mad Lions contra NIP, el tercer puesto. Porque Vitality es el segundo que ha pasado, si no me equivoco. Y bueno, vemos a Jampi por aquí destrozando. Se imaginaron salir así y hacerse el ace que acabamos de presenciar. Del nuevo jugador de Ence. Muy, muy bien. Siguiente clip. Otro triple. Esto es una vergüenza. Todo el mundo se saca triples. Ser sinceros. En el chat. ¿Os habéis sacado alguna triple alguna vez? Soy el único tonto que nos ha sacado una triple. A lo mejor me saco una quad, ¿no? En lugar de una triple. Pero bueno. Siguiente clip. Mi mejor disparo después de 1.358 horas de juego. Ni una más, ni una menos. Toma. ¿Y dónde está la S? ¿Ha sido un Ousco? Pero no tenía la mira. ¿Ha quitado la mira justo al final y ha matado a la persona que estaba? Fijaros lo feliz que estaría el CT con su bodyhop y de repente le pasa eso. Siguiente clip. Tan al límite como parece. Vamos a verlo. Le tiene una granada. ¡Les mata! ¡Pero consigue ganar la ronda! El tío era un 15-11. O sea, dispara medio milisegundo después y hubieran ganado los CT. Es muy, muy... Ese tío es súper complicado. ART haciendo cosas de ART. Vamos a verlo. En este caso es el partido de Furia. Por cierto, Gaules, que está consiguiendo números de locos. Para el que no lo conozca, es un caster brasileño. ¿Qué hizo? Y bueno, acabamos de ver a traseada que ha metido ART. ¡Cogeros esa posición! Porque encima, como acabáis de ver, podéis coger el arma. O sea, vamos a verlo repetido. Es una muy buena posición. Esto suele pasar muchas veces. Lo matas y encima coges el arma en el aire. ¡Bravísimo! Y lo he dicho, Gaules, para la gente que no lo conozca, es un caster brasileño. Que caster, evidentemente... Bueno, caster a todo, pero más a las movidas brasileñas. Y el otro día consiguió 200.000... 300.000 vigos. Una locura. O sea, le felicito porque se lo ha currado. Siguiente clip. Un amigo se ha roto su muñeca haciendo este flick. Vamos a verlo. Situación de 1 para 3. Ahí se hace el primero. Tiene a alguien cerca. Él lo sabe, él lo siente. Toma flick, pero dudo que sea ese. Tiene que ser el último. Se ha sido un losco. Headshot flick. ¡Oh, mamá! ¡Hostias! No sé si se ha roto la muñeca, pero darle una hostia al teclado le ha tenido que dar. Y último clip, antes de ir a la segunda sección. Una kill con la smoke atravesando todo el mapa de Dastos. Interesante verlo, ¿eh? Ronda de pistolas. Bueno, no sé si lo sabéis, pero las granadas han estado bugueadas. Quitaban muchísima, muchísima vida. Vale, ahí lo vemos. Vale, este es el humo para separar la zona ECT. Ha rebotado mil veces antes de darle. Pero bueno, hemos visto esa kill con el humo a través del mapa, que es una locura lo complicado que es. Así que, chicos y chicas, ahora es turno de ir a la segunda sección. Y ya estamos aquí. Llega el momento de las risas. Vuestro momento, yo creo, favorito de toda la serie. Vamos a ver el primer clip que dice... Esto es como funciona una... Bueno, repito. Así es como funciona una pop flash, ¿no? Vale, vamos a verlo. Vale, tira... No, no la tira. ¿Ahora? A ver, no es como debe funcionar una pop flash. Como sabéis, la pop flash es la que explota en el aire. Pero ella ha tenido la suerte que justo se gira a la hora de lanzarla y a matarle detrás. Vale, esta puede ser la mejor kill a granada que he visto en mi vida de CSGO. Vamos a verlo. Vale, lanzo una granada. No pasa nada. Lanzo otra granada. No. ¿Cuántas granadas eres tú? ¿Pero eso qué es? ¿Tiene un puto búnker de granadas o qué? ¿En mi vida había visto algo así? ¿Qué coño? A ver, el muro se ha tragado mi arma. Vamos a verlo. Pues maravilloso. Pues sí que se ha tragado. Hostias, eso no lo sabía. Es una posición que no es tan rara, ¿no? Guau. No lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea. Vale, es muy difícil subir de rango en solo Q con estos compañeros de equipo. Vamos a ver. Vale, planta la bomba. Buena posición para irse a main. Vale, quiere lanzar el molotov. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¡No, hombre! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, yo evidentemente al leer me reiría y diría que no pasa nada, pero si así la partida se vuelve complicada. Y vamos a ver el último click que dice un fantasma. Ha visto Simple. Vamos a ver. Simple, como queréis llamarlo. Que siempre que yo Simple me montáis un pollo. ¿Qué? ¿Vamos a ver la cámara lenta? ¿Lo voy a poner en cámara lenta? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido de repente el modelo de un terrorista ahí encima? ¿Qué sentido tiene esto? Hostia, esto que loco, ¿no? Bueno, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. La verdad que me ha dejado el culo roto. No sé qué os ha aparecido a vosotros. Decidme cuál ha sido vuestro clip favorito en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.